El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, destacó la relación bilateral entre México y China para atender la emergencia sanitaria por COVID-19, la cual es solidaria y de plena relación bilateral. Durante el décimo arribo con insumos médicos provenientes de Shanghái, China, el canciller destacó que este es el primero con un cargamento de 48 ventiladores para aquellos pacientes que por la gravedad del padecimiento necesitan ser intubados. Marcelo Ebrard reconoció la relación entre México y China y señaló que el apoyo es mutuo y se seguirá fortaleciendo luego de que aún se esperan otros 10 vuelos con insumos y material médico que será distribuido a través del INSAB y al personal de salud en la República Mexicana. Por su parte, durante su intervención, el embajador chino en México, Xu Qingqiao, recordó que durante los primeros meses en que se registraron los contagios de COVID-19 en el país asiático, el país azteca fue de los primeros que colaboraron con lo que jamás olvidaremos.